El lío de Joaquín con el inglés en la SNCAP el Betis sigue deleitando a los aficionados con los momentos más divertidos de sus jugadores más allá del terreno de juego, la mayoría protagonizados por Joaquín Sánchez. Uno de los últimos ha sido este fin de semana, cuando el capitán del equipo explicó una anécdota que le pasó durante la SNCAP que el equipo ganó en Alemania. En el vídeo, Joaquín explica que se lió a la hora de realizar el sorteo de campos porque tenía que elegir un color en inglés, yellow, amarillo, o, blue, azul. Con la confusión, cuando eligió amarillo y ganó el sorteo eligió el campo sin fijarse, con tan mala pata que se quedó con la parte donde tocaba el sol. Madre mía, ya no he podido hacer nada, mister, bromea el delantero dirigiéndose al entrenador Quique Setién. Las imágenes se grabaron en Alemania, donde Joaquín celebró su 37 cumpleaños junto a sus compañeros de club, y repartió pastel entre jugadores y equipo técnico después de hacer un emotivo discurso. Cumplir 37 años y seguir en activo y en un equipo como el de este año, que vamos a jugar la UEFA y hay muchas esperanzas e ilusión, me hace mucho más feliz, dijo el delantero antes de agradecer el apoyo de todos sus compañeros.